Bienvenidos nuevamente a CENTE Noticias con la información más trascendente en lo sindical, magisterial y académico. Vamos a los detalles. En México, a pesar de la pandemia y la crisis económica mundial, los maestros tienen certeza laboral, situación que les permite y motiva a dedicar el 100% de sus capacidades a la continuidad de la educación, expresó el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, al participar como ponente en el webinar organizado por la Internacional de la Educación con motivo de las afectaciones de la pandemia del COVID-19. El líder del CENTE e integrante del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación, subrayó que en México los maestros conservan íntegro su salario, prestaciones, seguridad social y que no ha habido despidos. Enfatizó que el compromiso de los docentes con el gobierno, la sociedad y sus alumnos es mantener vivo el sistema educativo utilizando múltiples modalidades en línea y a distancia. Comentó que el CENTE, a pesar del receso escolar, mantiene la atención a sus agremiados y contribuye a la búsqueda de mejores condiciones para el próximo ciclo escolar, y puso como ejemplo la encuesta que lleva a cabo para conocer la situación de cada una de las escuelas y de su personal, con el objetivo de tomar las medidas más adecuadas. Los ponentes coincidieron que ninguna tecnología sustituye la interacción presencial a alumnos-maestros y condicionaron el regreso a clases hasta que esté controlada la pandemia, al tiempo de establecer la necesidad de redoblar esfuerzos para que la educación a distancia llegue a mayor número de estudiantes y reducir la brecha digital, por lo que se debe aumentar la conectividad y hacer del Internet un derecho y bien público. La presidenta de la Internacional de la Educación, Susan Hopgood, y su secretario general, David Edwards, precisaron que la conferencia pertenece a una serie de webinarios dedicados a analizar el impacto de la pandemia en la educación y los trabajadores del sector. El organismo es la mayor federación de sindicatos del mundo. Representa a 32.5 millones de trabajadores de la educación en 384 organizaciones de 178 países. Erna Jaramillo, Centenoticias. Gracias por acompañarnos a este corto informativo de Centenoticias. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí, y ahora está usted informado.